Para mí es saludar a Martín Monito Pereira. ¿Cómo estás, Monito? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, finalmente van a hacer un almuerzo especial, ¿no? La verdad que sí. Lo esperamos el año pasado y no pudimos por obvias razones de que el director técnico estaba abocado a lo que fue la Copa Sudamericana. Y, bueno, él está recorriendo varias peñas del interior del país y esta vez nos toca a nosotros. No con una cena. Va a ser un almuerzo. Es la primera vez que vamos a hacer un almuerzo. Siempre hicimos cena. Somos chicos de la noche. Pero creo que va a salir todo bien. Yo tuve la posibilidad de ir a una que estuvo Ariel Holland en Casilda y salió todo muy lindo. Así que espero que tengamos la misma suerte que ellos. ¿Qué día va a ser? El sábado 17 de noviembre en las instalaciones del Club Independiente. Las tarjetas ya están a la venta desde la semana pasada. Tienen un valor de 350 pesos. En la tarjeta dice 300 pesos por un error de impresión. Esas tarjetas tienen un troquel donde ya participás del sorteo. Esta gente de Peñas va a traer dos camisetas oficiales, va a traer una camiseta suplente y dos pantalones cortos oficiales. Eso es lo que se va a sortear con el valor de la tarjeta. Y después está la cantina, como todos los años. Dentro de los 350 pesos es la comida y el sorteo. Que quiera tomar algo lo hace en la cantina. ¿Cantina a beneficio de? No solo la cantina. Como todos los años, la Peña Independiente lo que hace es... Se la dona... No sé si es donación, porque la verdad que los padres trabajan mucho. Esto lo organizamos en conjunto con las subcomisiones de fútbol. Del Club Independiente, del Club La Loma y del Club La Cumparsita. Nosotros les vendemos las tarjetas, nos encargamos de conseguir todo lo que puedan ser jugadores. Bueno, en este caso vamos a contar con la presencia nada más, nada menos que Ariel Holland, el técnico actual de Independiente. Eso, por supuesto, trae gente de afuera también. Ya tenemos tarjetas vendidas en Zárate, en Pergamino, en Arratifa, en Carmen, en San Antonio. Viene gente de Luján, de Pilar. O sea, la zona viene. Y es a beneficio de esas tres subcomisiones de fútbol. Todo lo que se vende de tarjetas es para ellos, más la cantina. Nosotros lo que hacemos es, porque conocemos a quién vendérsela, es venderle las tarjetas, ¿no es cierto? O sea que terciarizan la cena, una cosa así. Exacto. Esto fue una idea que surgió ya hace tres o cuatro años. Es más, le pedimos perdón a la gente del Club La Loma, porque también queríamos darle la entidad a cada club. Entonces un año la hicimos en el Club Independiente, el año pasado fue en el Club La Comparcita, y este año le tocaba al Club La Loma. Pero por una cuestión de capacidad, porque vamos a vender más tarjetas de lo que pensábamos, creo que La Loma tiene más capacidad, nos dijeron como para 200 personas, más o menos, para que estén bien. Y nosotros la idea es pasar las 300. O sea, ya estamos por ahí. Entonces se decidió hacerlo en el Club Independiente, que tiene más lugar, ¿no es cierto? Es cierto, van a venir gente de muchos lados, ¿no? Sí, ¿sabés qué pasa? Que a la gente le gusta verlo al técnico. Es un tipo muy agradable, que le gusta charlar. Aparte que nos devolvió un poco la identidad independiente, o sea, no es un técnico más. Y uno dice, estamos cerca de Buenos Aires, pero no tienen la posibilidad de por ahí poder compartir un almuerzo, porque tampoco es que va a todos lados. Él estuvo el 12, él le iba a venir acá el 12 de octubre. No podíamos atenderlo nosotros esa fecha, entonces fue a Pergamino. Ahora él va a estar en Venado Tuerto el viernes a la noche, y de pasada para almuerzo en Sarmiento. O sea, está manejando todo lo que es peñas del interior, porque hay un proyecto que yo te conté cuando vinimos con Colo Pascal, está armándolo él. O sea, se metió realmente en el club, en todo lo que es del club. No solo con la preparación física y como director técnico, sino que le está dando muchas bolillas a las peñas, y eso nos interesa. Esto pasa porque es cinta independiente. Yo creo que sí. Sí, si no fuera. Sí, sí, si no, no le metería el empuje que le mete. Nosotros a veces disentimos con algún integrante de la peña que le dieron la llave del club. A él le dieron la llave del club. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, que a un técnico se le dé la llave del club. Yo creo que con la pasión que él tiene por independiente, y de la forma que está haciendo las cosas, no está mal dada la llave del club. Además, una persona muy centrada, un señor parece, ¿no? Sí, sí. Independiente está siendo avasallado por la prensa nacional y Holland no queda de lado. Entonces, por ahí el tipo declara algo y ya le saltan a la yugular. Pero nosotros que hemos tenido la posibilidad de charlar con él y de estar y entender un poco qué es lo que el tipo propone, es un tipo muy agradable para hablar. Muy agradable, con la cabeza pensante. Bueno, ahí salía una nota que se va a dedicar a la política cuando deje el fútbol. Y yo creo que va a ser un muy buen cuadro político. Bueno, ¿el menú cuál va a ser? Mirá, el menú es, creo que un chorizo de entrada, pollo como siempre, y esta vez va a haber cerdo. Los chicos, ahí tuvimos la inquietud de si podíamos poner otra cosa. Y bueno, van a hacer un chancho, un chancho con pelo, unos 90 kilos, o sea, para elegir. Ensaladas, postre, y ya te digo, las bebidas, postre helado, y las bebidas en la cantina. Claro. O sea, por 350 pesos, la gente tiene todo eso para comer menos la bebida. Exactamente. Que por favor la compren en la cantina por una cuestión de colaboración. Es que no, la van a tener que comprar ahí, no es que van a poder. Lo que tienen que llevarse es el plato. Yo te estaba contando, después me desvío un poco. Antes lo hacíamos con servicio esto. Nos pareció que está bien. Todos los servicios de Sarmiento tienen que trabajar, porque le dan trabajo a los mozos, todo. Pero también nos pareció interesante dárselo a estos chicos que aparte laburan como locos. Los asadores son geniales. La gente que ha venido afuera, las veces que hemos hecho con ellos, se fue muy contenta por el menú, por lo bueno que estaban los pollos, por lo bueno que estaba la comida. Y estás inconscientemente realizando una actividad solidaria para tres subcomisiones de fútbol infantil que realmente la necesitan. Claro, claro, claro. No es que se van a llenar de plata, porque encima son tres. Pero siempre compraron pelotas, algunos compraron, además una vez hasta acomodaron creo la barra del club, la loma, son pequeñas ayudas que sirven. Sí, 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 y a los clubes agradecidos, ojalá hubiera varias. Sí, y los chicos lo agradecen porque se ponen a laburar como lo... Ellos manejan, nosotros nos juntamos dos o tres veces y ya después ellos se manejan por su parte. Nosotros nos juntaremos la semana que viene para decir, hay tanta gente, pasa la cena, se reparten la plata, se acabó. Se trabaja bien. Bonito, se viene River Boca. Pará. Dale. Antes de eso yo te quiero decir algo que se me va a pasar de largo. Antes del almuerzo, que ya te va a llegar la invitación porque lo vamos a hacer a mediados de semana, va a haber una conferencia de prensa que va a dar Holland. Esto va a ser en el Club Los Catorce, en la confitería del Club Los Catorce. La conferencia de prensa es para periodistas invitados, pero también vamos a invitar, vamos a mandar cartas a los clubes y vamos a invitar a los directores técnicos y a los preparadores físicos de los clubes. Porque ya te digo, Ariel es un tipo que charla mucho con la gente y nos pasó el Casilda de que había esa zona chacarera 100% y tiene muchos jugadores de la liga local y eso. Y los técnicos fueron a esa conferencia de prensa, le hicieron preguntas, pero no le dijeron, che, ¿por qué sacaste el 4? No, le preguntaron cómo entrenan, cómo es el entrenamiento y Ariel le contó de lunes a viernes, día por día, lo que hacen los jugadores. Y yo creo que eso también es una forma de prestarle un servicio, en este caso a la comunidad de clubes, para que sus entrenadores tengan una charla linda con el director técnico. ¿Pueden sacar cosas para volcar a sus equipos? Yo creo que sí, yo creo que sí porque aparte le gusta hablar, habla, se cuelga, yo creo que vamos a almorzar tarde porque se cuelga hablando, pero qué más lindo que, bueno, periodismo y sobre todo los preparados físicos y los directores técnicos de los clubes acá zonales y van a venir algunos de Areco y de Recife también, va a haber que acreditarse, lo puedan tener, ¿viste? Es una linda charla. Sí, sí, además una personalidad muy importante del fútbol local. Te decía, se viene River Boca. Sí. Independiente está, expectante, bueno, porque, primero, porque lo de Pinola fue penal y era expulsión, el VAR los perjudicó, para mí, te lo digo, con mucha de River, para mí los perjudicó, como los perjudicaron nosotros con Lanús, pero eso es otro tema. Pero, ¿qué pasa? Si Boca gana la Copa Libertadores, Independiente entra a la próxima, pero los alcanza en títulos internacionales. Si River gana, no los alcanza Boca, pero no juega en la próxima Copa. ¿Qué te gustaría vos? Bueno, es un poco de qué lado lo ve. Yo, hace unos años atrás, ya he sufrido tanto con Independiente, porque he sufrido mucho con Independiente, que he aprendido a hinchar solamente por Independiente. Ya no me preocupo más por lo demás. Yo creo que hemos discutido con mucha gente. Creo que los que tenemos que hacer las cosas bien somos nosotros. Y si Boca nos alcanza en Copas Libertadores, y nosotros tenemos la posibilidad del año que viene entrar, porque Boca nos alcanzó, lo que tenemos es que ganarla del año que viene. Yo no tengo una preferencia ni por Boca ni por River. Que sea lo mejor para el fútbol, River está jugando muy bien para mi gusto, está jugando bien, le falta también por ahí convertir, pero está jugando bien. Y Boca está pegando una aceleradita importante, porque venía jugando mal. Hay que reconocer que estaban ganando mal y pronto algunos partidos de culo. Que nos perjudicó el VAR, nos perjudicó el VAR. Que Independiente tiene que tener la suficiente fortaleza como tuvieron esos jugadores, que van a estar en el almuerzo también, como el Chivo Pavoni, como Pepe Santoro, y como muchos más, que ganaron 5 de esas 7 Libertadores, porque la ganaban con huevo. Entonces, hoy día el fútbol está bastante cuestionado. Pero con un equipo potente y con huevo, yo creo que la podemos ganar, la copa, y podemos ganar lo que se viene. ¿Y te gusta el VAR? No. Es con B corta, ¿no? Sí, el VAR con B larga me encanta. Es indefinido. Pero no, me parece que se perdió la esencia que tenía el fútbol. No digo la trampa, pero es medio como jugar al truco, imagínate si le ponemos un VAR al truco. Deja de ser el truco. Sí, sí. El fútbol tenía esa picardía, que para muchos era trampa, pero era picardía donde, aparte que genera tanta incertidumbre y tanta desconfianza, porque reconozcamos que el fútbol no es de lo más claro y fiel que hay en el tema económico, ¿no es cierto? Genera mucha plata. Yo a los chicos les dije que River y Boca iban a llegar a la final hace un mes y medio atrás. No digo que, ah, porque llegaron, yo tenía razón y que todos hicieron trampa y llegaron. Pero cuando vos sos un tipo que va a la cancha y lo seguís al equipo y ve, no es solo lo que vos ves por televisión. Los árbitros son de inclinar muchas veces la cancha y es muy evidente cómo el árbitro inclina la cancha para el lado que le conviene. Y creo que están pasando muchas de esas cosas, pero no solo en el Libertadores. En un montón de partidos uno ve cómo se perjudica a otro y no. Y por eso creo que el VAR no lo noto 100% confiable. Está demostrado contra River, el árbitro no fue a ver la pantalla, no fue. Si iba, no podía no cobrar el penal. Si iba, el tipo lo vio el penal. Si iba, lo tenía que cobrar sí o sí. Vos fijate que la mano, el Orsay contra Boca, el gol que le hace Palmeiras, el primer gol que le hace a Boca, fueron volando de la televisión. Pero volando. Hay partidos que son más susceptibles que otros. Y eso a mí me genera desconfianza. Por eso no me gusta el VAR. No me gusta el VAR. Aunque reconozco que los arbitrajes tampoco son de los mejores. ¿Vos te imaginás en River-Boca que se defina como River contra el Gremio con un penal cobrado por el VAR en el último minuto? Ojalá no pase nada, pero para mí yo preferiría que no haya VAR en ese partido. En Europa lo están usando y pasa que en Europa tampoco nadie reclama nada. Es otra idiosincrasia al fútbol. Los tipos no tienen un alambrado. O sea, los jugadores saludan a la tribuna. Nosotros no estamos capacitados ni siquiera para eso. porque en vez de generarle honestidad el VAR vos fijate que le generó más desconfianza al gente. No es que por el VAR ahora todos los partidos son el ejemplo así. No, al contrario de que está el VAR está bien. Lo de Boca se queja de River arriba de Boca nosotros con Racing pero no es que dijeron ah mirá fue penal que viene. No, la mayoría hubo desconfianza y lo mismo lo pasó nosotros con River. Yo no puedo creer que el tipo no haya ido a ver el... Y después un montón de cosas nosotros tampoco fuimos astutos el uruguayo Lúñez estaba sacando el lateral cuando lo que tiene que estar es comiéndole la cabeza al árbitro. Entonces Independiente también tuvo mucho que ver en eso. Pero no hubiese cambiado nada tampoco. Sí, sí, sí nos perjudicaron. A mí me... A lo mejor erramos el penal porque estábamos errando penal a la loco pero te genera y Benítez es un jugador ponele que si vos lo ves en la cancha es muy bueno. Muy buen jugador. Pero Benítez tiene para mí a lo mejor me estoy equivocando le pasa algo durante el partido y la cabeza se le borró. Lo ves si vos prestás atención en muchos partidos de Copa donde el tipo tuvo un problema le pasó algo se borró se nubló y acá le pasó eso. El tipo estuvo los 90 minutos del partido pensando en el penal que no le habían cobrado y no hizo más nada. No pudo hacer más nada. Decís que Gilioti arrancó con ese gol Cuando el partido seguía pero por supuesto se queda ahí lo perjudicaron independiente si el penal lo podríamos haber hecho no sé pero que psicológicamente los jugadores ya se predisponen de otra manera por ese error garrafal no sé si había que echarlo pero que había que cobrar penal había que cobrar y sí para mí era penal y expulsión y después hubo otras jugadas también bastante complicadas sí en la mitad de la cancha pero no era para ir a verlo ¿qué le dijeron al tipo por la cucaracha? no porque después el refería ahí creo que a Gilioti o a Campania medio que se le lee los labios que le dice no, no, no fue sin intención creo que le dice fue la pelota y dijo la plancha aunque haya sido sin intención la obligación del árbitro es decir a ver si está el VAR es para esas cosas si no es para esas cosas es que eso es lo que más bronca nos dio anda a ver y si lo ibas a ver lo tenías que cobrar esto el tema del VAR cuando juega un grande y un chico lógicamente el grande se ve uno entiende beneficiado cuando el árbitro va a ver o no la jugada el tema River Boca para mí va a ser muy complicado Independiente es grande Independiente es grande sí sí, bueno a nosotros nos perjudicaron contra Lanús aquel penalazo que no nos cobraron pero digo River Boca Macri presidente de Boca Angelisi manda en la justicia manda en la AFA el presidente de la AFA Chiquitapi e hincha de Boca vamos a tener que tener un poco más alto todavía las defensas porque va a estar complicado sí ya lo estás pensando vos de entrada y todavía no sucedió nada o sea la idea en la cabeza está todos la tenemos vivimos una sociedad que está permanentemente viendo la cagada que se va a mandar el otro y la cagada para mal para ver cómo me van a perjudicar imagínate en un partido de estos ojalá todo sea en paz ojalá no haya ninguna jugada polémica que el que sea campeón sea campeón de una copa que está realmente bastante manchada o está bastante manchada pero bueno que por lo menos esta final estas dos finales sean transparentes para los dos equipos y que salga un juego lindo ojalá que no pase nada no más allá de quien sea campeón que no hace incidentes y nada porque suele haber ¿no? sí 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 con el tema de los visitantes y la política está muy metida en el fútbol y pueden pasar cosas de cualquier lado entonces Manito vos que sos crítico que Macri se levante esa mañana y diga vamos a jugar con público visitante es para la gelada es para desviar un poco la información de todo lo que está pasando en el país no me cabe ninguna duda todos los días nos están metiendo alguna información de eso yo creo que la cucaracha que tiene el árbitro para el VAR Mauricio la tiene con Durán Barba y todas las mañanas dice bueno hoy vas a hablar de esto porque es inadmisible que después de un clásico Central Newell donde se jugó en la cancha de Arsenal con 100 policías que le pagaron las horas core para ir a ver nada para bajar a 10 tipos que estaban arriba de un techo es inadmisible que el presidente al otro día salga pidiendo en la final de la Libertadores Histórica de Humbo Correa público visitante es muy gracioso o sea y aparte que vos ponías cualquier canal de tele ponía no sé faltaba Franchela nomás que hable del clásico pero en todos los canales estaban hablando ustedes vean la información tiran uno o dos días con eso y van tirando van tirando para tapar bueno estamos hablando ya de política pero los errores propios no es cierto es una barbaridad lo que dijo es imposible hacerlo y si lo querés hacer empezar a hacerlo despacio con tiempo nosotros por tener a Moyano presidente en el club entrar a la cancha es un aborto para nosotros a la cancha nuestra vos fijate si prestás atención en un partido de independiente contra un equipo brasileño los brasileños llevan pirotecnia bandera bombo todo lo que quieran entrar entra nosotros no podemos entrar una bandera no te dejan entrar una bandera la independiente Lugones el director de la previde lo tiene entre ceja y ceja nos cachean a mis hijas las cachean pero de una forma indiscriminada están esperando para pegar es lamentable lo que está pasando con el independiente para ingresar al estadio hay una pregunta Morito dice copa manchada porque River fue favorecido por el VAR en los partidos con los equipos de Avellaneda como como si la copa esta que vos dijiste está manchada es porque a River lo favorecieron contra los equipos de Avellaneda pregunta no no yo hablo en general de que la copa está manchada no es el único partido River independiente hubo un montón de partidos un montón nosotros tuvimos un partido que lo ganamos por escritorio contra Brasil contra Brasil fue una copa totalmente distinta a todas las otras copas libertadores hubo equipos que salieron favorecidos por el VAR River Boca nosotros tuvimos un escritorio que ganamos un partido que habíamos empatado acá y nos dieron tres goles yo no la veo una copa donde se jugó bien se ganó bien con honestidad hubo un montón de cosas un montón de cosas tema que vos decís de Boca con el presidente de Boca con la AFA de Boca eso no es muy transparente que el presidente se de Boca al presidente bueno porque surge pero que el presidente de la AFA sea el club que esto son muchas cosas para mí y yo lo veo que no es una copa y si hubiese estado independiente en la final diría lo mismo y por ahí poco por el tema del VAR que vos me preguntaste si me gustaba o no hubiese preferido que no hubiese preferido que hubiese sido sin VAR yo digo antes definí al árbitro hoy si bien el árbitro decide si va o no uno empieza a sospechar de otras cosas porque vos sabés que te pueden llamar o no para ver o sea yo creo que hoy ya no define solo el árbitro hay otros árbitros y hay otros intereses también atrás que yo no lo quiero decir porque yo no tengo pruebas de nada claro ojo por eso también no estoy expresando ideas de la peña estoy expresando ideas mías estoy diciendo lo que siento yo yo creo que la Conmebol no creo yo yo cuando fui a ver Independiente a Paraguay la esta última vez no la anterior no me acuerdo si jugamos con Olimpia la Conmebol tenía yo conozco el edificio de la Conmebol donde está el hotel todo y tenía una plaqueta que está en cualquier resumen una plaqueta con todos sus integrantes que creo que eran 20 de la comisión donde 18 tipos tenían causa por corrupción entonces que confiabilidad me va a dar a mí la Conmebol en una final donde para mí para Martín Pereira esta final River Boca estaba muy factible de que así sea porque van a recaudar pero millones de dólares y teniendo una Conmebol tan corrupta no me quedan muchas dudas de que así fue no sé por ahí estoy errado por ahí estoy equivocado por ahí hay dos millones de personas que me están puteando de cada lado pero es lo que pienso yo la Conmebol en Paraguay es es un nido de corrupción como la AFAD creo que también fue y todavía sigue siendo no podemos ser tan ingenuos yo a veces también hablo con los chicos digo el día que nosotros nos empezamos a plantear todos los problemas de corrupción y todo y no vamos más a la cancha vamos porque la pasión es tan grande que seguimos yendo y viajando y gastando plata pero el nivel de corrupción que hay en el fútbol como en la política es terrible entonces yo no como no voy a decir para mí una Copa que no está del todo limpia es lo que siento claro y hoy con la televisión y los medios lo ves más capaz que antes también le pagarían a un árbitro para que juegue para atrás pero bueno hoy se está viendo hoy se ve más y al rato no tenés que esperar mucho bonito ¿me recordás la fecha del almuerzo? dale el sábado 17 de noviembre en el Club Independiente bueno en el Facebook Peña Capitán Sarmiento la página Peña Roja Capitán Sarmiento cualquier integrante de la Peña tiene tarjetas para vender 350 pesos no se olviden que está mal impresa y dice 300 y vamos a tratar de llenar el club nos pusieron un límite de gente ellos nos pusieron 300 personas porque Ariel estuvo en San Lorenzo ahí al lado de Rosario fueron 600 personas y se le fue un poquito de mambo la gente se quiere sacar foto autógrafo y llegó un momento que es medio agobiante para el tipo entonces lo único que nos pidió es 300 personas vamos a ver si podemos hacer un poquito de trampa y meter alguna más todos somos argentinos y los menores 250 pesos menores de 6 años 250 pesos y también tienen acceso al sorteo después va a estar la murga como todos los años apagaremos un poco las luces y haremos que de noche y tenemos la fiesta de siempre va a estar la murga Ruli va a hacer todo el tema de audio creo que la vamos a pasar bien no se olviden de llevar plato o mono que sea el mono que sea el monito bonito muchas gracias Juan Carlos a vos por darnos siempre un espacio por generar información en esto que a nosotros nos hace muy bien y en la conferencia vamos a estar por supuesto si igual ya van a llegar las invitaciones muchas gracias gracias a vos